... Señoras, señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a la Casa de la Cultura, aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos. Se encuentran presentes las autoridades de la Secretaría, el Secretario Fabián Reato. Bienvenido Fabián, muchas gracias. La Directora de Espacios Culturales de la provincia de Entre Ríos, Rocío Reset, querida amiga. Bienvenida, muchas gracias. Y el Intendente de Cerrito, Ulises Tomasi, para presentar esta Noche de Ciudades. Cerrito se muestra y qué mejor si lo brindamos con un fuerte aplauso esta bienvenida a las autoridades de la Casa, la de Cerrito y a todos ustedes, artistas de la ciudad, como así también vecinos de Cerrito, algunos aquí en Paraná. La provincia de Entre Ríos contiene una actividad artística y cultural de relevancia en el plano nacional. A su vez, la composición demográfica de la misma, y a diferencia de muchas de las provincias argentinas, se encuentran extendidas por todos los departamentos, más allá que Paraná. Su capital es la ciudad de mayor tamaño, sobre la costa del río Uruguay. Y en la costa del río Uruguay también existen localidades que van de los 170.000 a los 40.000 habitantes. En estas ciudades, las artes visuales, la cinematográfica, la literatura, la música, o las artes escénicas y performáticas, cuentan con representantes que trascienden las fronteras provinciales y muchos de ellos con proyección internacional. En tal sentido, la Casa de la Cultura de Entre Ríos, centro cultural provincial ubicado en Paraná, resulta el ámbito ideal para recibir delegaciones artísticos culturales de las diferentes localidades de la provincia, permitiéndose una caja de resonancia para los creadores entrerrianos. Por tal motivo, desde la Secretaría de la Cultura de la Provincia de Entre Ríos, se tomó la iniciativa de llevar a cabo la Noche de las Ciudades, un encuentro que propone un encuentro mensual de una delegación artística de las diferentes localidades que compone nuestra provincia en la Casa de la Cultura. Durante la jornada, se presentarán en los distintos espacios del Centenario Centro Cultural, espectáculos musicales o de artes escénicas y performáticas, junto a muestras de artes visuales, prosecciones y charlas que reflejen el acontecer artístico-cultural. También, emprendedores y artesanos de diferentes rubros, entre ellos el gastronómico de cada localidad signada. Cabe destacar que entre los objetivos centrales de la Noche de las Ciudades, se destaca la intención de generar acciones de intercambio y vinculación entre artistas, gestores, instituciones y organizaciones de la sociedad de toda la provincia de Entre Ríos. Asimismo, incentivar la presencia de actividades, acciones y hacedores culturales de toda la provincia y garantizar una oferta atractiva para ser apreciada por el público en general. La Noche de las Ciudades es impulsada por la Secretaría de Cultura de la provincia de Entre Ríos. Y para nosotros, para todos los que estamos aquí, de Cerrito es un honor y una gran responsabilidad ser la primer ciudad en hacerse presente en este programa. Para ello, agradecemos a las autoridades de Cultura de la provincia. Fabián, muchas gracias. Rocío, muchas gracias. Gracias. En esta tarde, Noche, seguramente que se va a extender, en esta hermosa casa, Cerrito dice presente con los artistas pláticos. Guillermo Besosi, Micaela Regondi, Valentina Balcala, Brisa Bertuni, José Luis Bon Giovanni, Valentina Elías, Jazmín Leican, Jacqueline Brinzich, Lourdes Charpeter, Luz Bonsi, Jessica Quinteros, Chess, Miguel Gallo, Julio Zapalá, Mariela Severnich, Nahuela Liendro y Micaela Sotelo, quienes están exponiendo sus obras en la sala de la Bochava, aquí se quita. También se cuenta con artistas invitados, entre otras localidades que viajaron a Cerrito a participar de un seminario municipal de arte y territorio. Ellos son Rubén Darío Clivio, María Cristina Casaniti, Enrique Rulo González de Paraná y Pablo Alejandro Raimonti de Colombia. Están también artesanos y emprendedores, las cervezas artesanales, se incluye Juan Griego, el vino artesanal de viñas entrerriadas, el desafío, con la huerta orgánica y los productos regionales, está el Copecán con sus jueces de producción agroecológica, cuchillos únicos de julio y los tejidos de la acné, están presentes en este patio jacaranda. El momento para poder disfrutar de bailes, cantantes de distintos géneros, desde los niños de tres años en adelante. Pero antes vamos a agradecer nuevamente el acompañamiento del Secretario de Cultura, Fabián Reato Rocío, la Directora de Espacios Culturales.